El libro es un libro que aborda los contenidos, parte de los contenidos de una materia de cuarto año, de la carrera de medicina veterinaria, que es economía agraria, pero incluye elementos de administración agropecuaria. Este libro está enfocado hacia los procesos administrativos de toma de decisiones en la empresa agropecuaria, especialmente la empresa ganadera. Son temas que se dan en el segundo cuatrimestre de la materia, pero hemos incluido además conceptos que se imparten en el primer cuatrimestre, que son complementarios o necesarios para este proceso administrativo de toma de decisiones. Esta propuesta es más que interesante porque nos permite ofrecer a los estudiantes un texto acabado y muy relacionado con la materia que se da. El texto también incluye aspectos de otra materia, que se llama Introducción a la Producción Ganadera, que se da en el segundo año de la carrera de medicina veterinaria, de forma de dar en forma integrada esos temas entre las dos cátedras. Y también puede ser un texto que lo pueden utilizar en materias relacionadas con la producción animal que se dan en los últimos años de la carrera. El aporte que hace es proveer a los estudiantes de un material accesible, un estudiante especialmente de ciencias veterinarias, que su formación más importante está relacionada con las ciencias biológicas, es un material más relacionado con las ciencias humanas, las ciencias económicas, y hay una integración entre las ciencias económicas y las ciencias biológicas en este caso, lo que hace que se produce como una ruptura entre lo que están acostumbrados a estudiar habitualmente los estudiantes y por eso hablamos de mejorar la accesibilidad de los estudiantes a este tipo de formación. ¡Gracias!